¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Bien! ¡Claro que sí! Os juro que he seleccionado la bola de nieve Os juro que he seleccionado la bola de nieve A ver, punto positivo Me ha dado los puercos Los puercos... Si algo hayas sacado de este desafío Es que los puercos molestan una barbarie Y que el arquero mágico Aquí le va a pegar a la torre Eso también lo saca Y eso mola bastante Lo malo es ese ariete Voy a ralentizarlo aquí si puedo ¿Vale? A ver si lo puedo parar ¡Uh! Buena ralentización Eso lo tanquea al caballero, ¿eh? En los espíritus de fuego Al menos el de atrás Vale, vale, vale Muy bien aquí, ¿eh? Muy, muy bien aquí Y de hecho voy a tanquear con los puercos Tanto al caballero Como a la máquina voladora Voy a hacer un push fuerte No sé meter furia, tío No lo voy a hacer, no lo voy a hacer No lo voy a hacer Porque necesito elixir para defender De hecho No sé cómo voy a defender esto Si os soy sincero No puedo, vamos Por eso que no sé cómo No ha sido mala defensa, ¿eh? Que conste con el arquero mágico Una pena que ahora no le pegue también Al fantasma y al otro Voy a perder casi torre Pero teniendo en cuenta al inicio Que seleccioné la bola de nieve Y se tiró la furia Porque sí, ¿eh? Literal No está mal Vale, no sé si defenderé ese arquero mágico A él, supongo que sí Con el mega esbirro Así que yo lo voy a hacer En cuanto a él Adiós Bueno, a ver No es un super problema Vale, porque ese Quiero decir La torre se ha estado tirada Entonces ¿No mueres? Ese es mi niño Se queda uno de vida Lo tanqueo con el este Lo malo es que el otro Pegó en torre Vale, pero bueno Es que todo no lo puedo evitar ¿Sabes? Es como... Vale, está muy bien Pero todo no lo puedo parar Y tiene zap también Pillín Que eres un pillín Vale, bola de nieve Creo que lo paro Perfecto Y arquero mágico ¿Vale? Aquí creo que hemos jugado bien Tiramos los puercos Lo malo es que no tengo nada Absolutamente Para parar el esqueleto gigante Bueno, el caballero Pero digo nada así Para tirar rápido En plan ¿Qué puedo tirar rápido? Nada Nada literal Pero bueno Esta jugada ha sido buena He tirado la torre de la izquierda Eh... Le he obligado a gastar El espejo ahí Lo cual me viene Pues como de lujo Lo malo es que aquí Voy a tener que gastar esto Y es como que vale Sí, pero que no me gusta ¿Sabes? ¿Qué hago ahora, tío? Es que no sé Si me dará tiempo A mí a tirar la torre Antes de que la tire ¿Sabéis? No lo sé Está la cosa Súper, súper igualada No, no tengo nada Rápido el rayo La bola de nieve Uh... Qué buena defensa Otro de estos Entre los dos defiendo Y ahora tiene que llegar esto con furia Dime que gano esta partida Por tu madre, eh Dime que gano esta partida Por tu madre Qué buenos Venga, pega otro más Otro más Que queda golpe de rayo ¿Cuánto pega el rayo? ¿Cuánto pega el rayo? 293 a las toros de coronas No me lo creo Ah, pero está 220 No sé qué fue lo último que pegó Pero esto es partida Qué partidaza he jugado Por favor, buena partida Qué partidaza que hemos jugado Madre mía El amor hermoso Esto es desafío O sea, después de esta partida Yo ya no puedo perder Tommy, Tommy, Tommy Tommy, escúchame Ese mazo Ese mazo Tommy Te lo tienes que ver, eh Si me llega a tirar un barril Con el esqueleto gigante No lo paro No tengo cómo Eh, Valkiria o Monta Me voy a quedar el Monta Es algo en condición clara La verdad Megasbirro Hemos visto que hace Molesta mucho Cicla muy rápido Es muy pesado Aquí Punto importante Podría quedarme esto O esto Como tiene Valkiria No me voy a quedar esto Me voy a quedar esto Porque si me quedo eso Con la Valkiria Me lo defiende Toisi Y aquí, buena pregunta Me voy a quedar el rayo Vale, como tiene máquina voladora Valkiria y tal El rayo le puede dar a más cosillas Y con el cohete Es más difícil acertar a todo Estoy nervioso Porque no me ha tocado un mazo Que a mí me convenza ¿Qué hago? ¿Dejo que empiece él? ¿O voy a saco? Voy a saco Dejar que empiece él Esos de nenazas Nosotros empezamos siempre Claro que sí Hombre, tú tira eso Y yo tiro esto Y... Ah, qué pena Te iba a hacer un predic de bola de nieve Ahí por lo que pudiera tener Es que los murcilaguillos No te da tiempo a tirar nada Es como... Por dos de elixir Te defienden montada Y cuatro En dos segundos A ver, recuerdo Máquina voladora Valkiria Es que ahora me tira los Por ejemplo Los bichos ellos Por la otra línea Y me parte Por eso no estoy tirando nada ¿Vale? Madre mía No puede ser, tío No podía No tengo nada para los... Para la horda ¿Vale? No tengo nada para la horda Así que... Jejeje Va a estar gracioso Bueno Tiraré el leñador Con el montapuerco por detrás ¿Vale? Está tanqueando Medianamente a la torre del rey Lo otro Por eso me está haciendo tantísimo Ahora supongo que tirará la Valkiria A él Yo voy a tirar el monta Y voy a tirar la bola de nieve Para los murcilaguillos Que va a tirar ¿Vale? Y solo le he dado a dos Tío, ¿por qué los tiraste escorados? Que ni siquiera te tiro la torre ¿Sabes? A ver La horda La puedo matar Con el zap Y la bola de nieve Pero la partida pinta mal de por sí Y ese cohete me da al príncipe, tío El príncipe no muere por eso Pero bueno Buen cohete Vamos a ponerle bien jugado A ver Está jugándolo bien Pero... Yo tampoco tengo ¿Sabes? Es como... Sí, lo está jugando bien Eso es un hecho O sea, si lo está jugando bien Está jugando bien y punto Pero yo tampoco tengo nada Para pararle sus cosillas Pero bueno Me pone buena suerte En plan de que vas a perder Me encantaría ganarle Porque a la gente que me hace eso Me gusta ganarle Pero tiene cohete y veneno Así que veremos Vale No vamos a tirar nada aún Si nos regala eso... Esa horda Maravillosamente guay Eh... Voy a hacer un push fuerte De este palo Vale, mira Gasta eso Que a mí me viene hasta bien Voy a tirar el rayo aquí Voy a tirar el rayo Porque ese príncipe Se va a cargar esa torre Vale Tengo las dos torres tiradas Ahora El buena suerte Ya no es tan buena suerte ¿Sabes? Lo único que tira ahora un gol Pero creo que no tiene elixir Así que tiramos esto Yo creo que se la gano Creo que no le da tiempo A defender las dos Voy a llorarle un poco Voy a tirarle esto A ver si puedo defender esto ¿Vale? Que no lo tengo del todo claro El megasbirro se carga eso Voy a llorarle otro poco más Voy a ponerle buena suerte Me gusta mucho Esto me ha gustado todavía más ¿Sabéis? Es como... Vamos a poner otro buena suerte Vamos a poner otro gracias Y vamos a poner otro buena suerte Porque es como... Te he puesto buena suerte Porque te voy a ganar Porque te he tirado la primera torre Y no puedes pararme en mi golem con mi horda ¿Y sabes lo que ha pasado, compañero Batman? Que eres un fantasma Y te he reventado ¡11-0, chicos! Se puede Se puede venir Se puede venir el 12 Últimamente tengo a los chicos del clan Siempre con estos desafíos apoyándome Lo cual para mí es un plus bastante grande Y lo noto, ¿eh? Parece que no Pero lo noto En plan a la gente apoyando Y se agradece que flipas Creo que me va a quedar el veneno En vez de las flechas O las flechas en vez del veneno El veneno es que hace más daño Aunque con las flechas me va a matar la princesa de una Lo prefiero Y el príncipe oscuro es bueno contra los bichos Y como cuestan 5 y el príncipe oscuro 4 Me lo voy a quedar Vale, aunque ya os digo que los bichos estos Molestan un montón Y es una win condition maravillosa A ver, tengo 3 intentos para ganarlo Vale, voy a 11-0 No me fastidies, Supercell No me fastidies Eso lo he tirado a tiempo No me tires, hombre A ver, supongo que Si tiro a la princesa Tirará las flechas Pero bueno, si las gasta A mí me vale Vale No está mal, ¿eh? No está nada mal De hecho No está nada mal Porque mira, ahí están las flechas Pero claro, ha gastado las flechas Y ahora tiene que parar el baby dragon también Y ha gastado unos bichos de esos Simplemente para parar un Un push Así que voy a ponerle gracias Por el bien jugado Y voy a poner bien jugador también Fair play ante todos Mientras ellos hagan fair play Chicos, nosotros también Esto me lo como entero Por desgracia para mí Y es muchísimo daño, ¿vale? Voy a ver si puedo evitar un golpe Ahí estamos Creo que lo ha pegado igualmente Si te soy sincero Creo que lo ha pegado igualmente Pero bueno ¿Qué le vamos a hacer? Lo malo es que el príncipe oscuro va a pasar por delante Cosas de la vida Todo no se puede parar De momento no voy a gastar nada Aquí lo típico que hacéis muchos Y que hago yo también muchas veces Es tirar una cosa más No la necesito Ahora mismo Estoy bien de elixir El push era suficiente para tirar la torre Porque después del príncipe minero Obviamente no tiene Ojo, ¿eh? Ojo Que acaba de cambiar la partida Ojo porque con ese goles no contaba A ver si ha dado la vuelta ya el megasbirro Uh, ¿por qué no sigue tanto? Si el megasbirro se suele dar la vuelta E ir a por lo otro Creo que no explotan torres Lo bueno Perfecto Pues Voy a tirar esto aquí Para que vaya ralentizándolo Maravilloso Maravilloso Ha gastado allí la bola de nieve Esto es partida Esto la gano, ¿eh? Esto lo gano Esto es 11-0 ya Os lo digo yo Esto es 11-0 100% Os lo confirmo ¿Queréis que os lo confirme? Os lo confirmo Es más, me voy Me voy y la gano ¿Qué te apuestas? Me voy, ¿eh? Y la gano Por favor, ganarla Me voy y la gano Estoy fuera Estoy fuera Pero confío en mi push ¿Se confía o no se confía? ¿Se puede o no se puede? ¡Claro que sí, hombre! Si yo lo digo Yo lo digo ¿Te estás viendo? ¿Te estás viendo? Espectacular Ha sido espectáculo Si no dejáis un like por esto Yo ya no sé qué más No estaba viendo, ¿eh? No estaba viendo Solo estaba escuchando con el sonido Me llegan a tirar la torre Y quedo como un idiota Pero, ¿eh? ¿Sabéis lo que ha pasado? Lo que ha pasado es un 12-0 Eso es lo que ha pasado Que me llevo mis 100 cerdos ¿Vale? Mis 100 puercos reales Y me llevo este cofre Que tiene 550 cartas Que me va a dar bola de nieve y cerdo Porque con la suerte que tengo hoy No puede faltar ¿Ves? La gente lo sabe, tío La gente lo sabe Es que se lo voy a compartir Y le voy a poner caritas de corazoncitos Abrimos cofre, chicos Me va a tocar bola de nieve y cerdos, ¿eh? Acordaos de lo que os digo Estoy grabando estas cosas, ¿no? Vale Bola de nieve y cerdos, veréis Veréis Mira, ahí están 17 cerdos 318 pillos, tío Se tenían que hacer 318 bolas Vale, pero me han tocado un cerdos No está mal Desafío conseguido, chicos Recordad que mañana tendréis vídeo con esto Que tengo algo muy chulo para hacer mañana Y nada Creo que este vídeo se merece un like Podéis suscribiros al canal si no estáis Y compartir este vídeo Es que los adoro Os compro un loro Y nos vemos en el siguiente ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!